¡Hola Furiosos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos con otro vídeo y hoy vamos a ver por qué nuestra lavadora no desagua, ¿vale? Algo que es bastante común en el electrodoméstico y que es muy fácil de solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente que no desagüe se puede deber a cuatro causas. Puede ser o el tubo de desagüe, puede ser el filtro de la bomba, la bomba de desagüe y como último y lo más costoso, la placa electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a comprobar va a ser el tubo de desagüe. Vamos a soplar por dentro y vamos a ver que el aire circule correctamente y no haya ningún tapón, ¿vale? A veces puede ser que nuestra toma de agua, el agua lleve mucha cal y se pueden hacer hasta tapones, ¿de acuerdo? Dentro de los tubos. Eso hace que el agua no circule correctamente y nos esté dando un fallo a la hora de desaguar e incluso a la hora de centrifugar, ¿de acuerdo? Es bastante habitual que si no desagua, nuestra lavadora no va a centrifugar y no va a girar el bombo, ¿vale? Una vez mirado el tubo de desagüe, lo segundo que vamos a mirar va a ser el filtro de la bomba, ¿de acuerdo? Vamos a vaciar el agua que hay y con un destornillador lo vamos a meter dentro, siempre con la lavadora apagada, vamos a tener el destornillador y lo vamos a hacer girar la hélice, ¿de acuerdo? Puede ser que haya alguna moneda, algún halo de sujetador que se esté interponiendo y no haga girar el motor correctamente, ¿vale? Entonces no va a desaguar, ¿de acuerdo? Si el tubo de desagüe está correctamente, el filtro también está limpio y sigue sin desaguar, vamos a comprobar la bomba de desagüe, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar si le llega corriente o no le llega corriente, si le llega corriente el problema está en la bomba, en caso de que no le llegue corriente nunca la bomba, el problema lo vamos a tener en la placa electrónica. ¿Cómo vamos a comprobar la bomba? Va a ser muy fácil, lo primero que hace una lavadora es desaguar, va a vaciar todo el agua que hay en el depósito, entonces si la encendemos, ponemos un programa, lo ponemos en marcha, lo primero que va a hacer es desaguar, entonces vamos a escuchar el ruido de la bomba de desagüe, va a hacer un pequeño zumbido, va a hacer... En caso de que escuchemos ese zumbido, es que le está llegando corriente a la bomba, ¿vale? Con lo cual vamos a descartar el módulo electrónico, entonces ya vamos a tener que mirar expresamente si es el filtro o es el tubo, o es la bomba de desagüe que le está llegando corriente, pero hay un problema en el motor y no hace girar el aspa, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, resumiendo, comprobamos tubo de desagüe, comprobamos el filtro, comprobamos si le llega corriente a la bomba de desagüe, lo vamos a ver al principio, si emite un zumbido o no, en caso de que no emita el zumbido, es la placa electrónica, y en caso de que le llegue corriente a la bomba de desagüe y esta no funcione, vamos a sustituir la bomba de desagüe. Son cuatro sencillos pasos que puede ser que nos evite un sobrecoste y tener que llamar a un servicio técnico oficial y nos suba demasiado la reparación, ¿vale? Así que intentadlo, cualquier cosa estoy en los comentarios, espero que os haya servido este vídeo, y nada, mucha suerte, ¡hasta otra!